Sábado 26 de mayo, en el Music Ball Festival Grupero 2018, celebrando Memorial Day Llega el grupo que te canta el amor Grupo Brindis Yo te amo Brindis Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Grupo Liberación Liberación Los objetivos Además, DIY crazy y sonido potencia latina Sábado 26 de mayo, en el Music Ball Preventa 35 dólares en lugares de costumbre Y en boletosgruperos.com Más informes y VIP al 912-574-4454 Festival Grupero 2018 Un evento traído a ti por Copacabanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!